¿Nunca has hecho esta receta de pollo con naranja? Estoy segura de que a todos les encantará el resultado. Es una receta fácil y rápida. Empezaremos nuestra receta colocando entre 5 a 7 filetes de pollo en un bol. Ahora lo sazonaremos con una cucharada de mostaza y revolveremos bien hasta que la mostaza cubra bien toda el pollo. Amigos, la mostaza le da un sabor delicioso al pollo y además ayuda a que los condimentos se integren mejor. Cuando la mostaza se haya integrado bien al pollo, condimentaremos con una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de pimentón en polvo y media cucharadita de orégano. Ahora revolveremos muy bien para que nuestro pollo quede bien sazonado y con un sabor increíble. Chicos, esta receta de pollo con naranja es muy fácil de hacer y queda bien deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Ahora agregaremos aceite a una sartén y con ayuda de una brocha de cocina lo esparciremos bien y dejaremos calentar a fuego medio alto. Una vez esparcido y con el sartén caliente pondremos a freír nuestros filetes. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Evelyn Querales desde Venezuela, también para Lucía Pebe desde Perú y María Sánchez Franco desde España. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. En este punto, cuando esté dorado de ambos lados le agregaremos algunas rodajas de naranja y luego verteremos humo de naranja hasta casi cubrir. Amigos, puede ser cualquier humo de naranja. Sin embargo, yo te recomiendo que uses humo de naranja 100% natural, pero si no tienes no hay ningún problema. Ahora colocaremos la estufa a fuego alto y esperaremos que el zumo de naranja se evapore y caramelice. Nuestro pollo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el pollo, para enviarte un saludo muy especial. Y amigos, nuestra receta está lista. Hemos realizado un delicioso pollo con naranja. Esta receta, aparte de ser fácil y rápida, también es muy deliciosa. Prepárala y vuelve aquí a decirme qué te pareció. Estoy segura de que a todos les gustará. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado mucho la receta de hoy. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así, no te olvides de suscribirte en Facebook como Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima receta. Muchas bendiciones y adiós.